Mejor actor, supporting actor, fue Robert Downey Jr. en Oppenheimer. ¿Sabes que yo no sé que él había salido ahí? Sí, hace del científico que él hace toda la... A ver, Eric, pero que te dormiste en la película, ¿o qué? Yo no vi la película. ¿Has visto Oppenheimer? Madre mía. No, 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 este... Yo lo de Oppenheimer ya yo lo sé. ¿Sabes cómo acaba, no? Yo sé cómo acaba. La única cosa importante para mí de Oppenheimer es que es una película y eso es todo.